Música Desde la ADESO se suscribió contrato interadministrativo con la Alcaldía del Santuario para adecuación física y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales. Las actividades realizadas fue la limpieza de las fafas, de cada una de ellas. Se retiró, se hizo lavado de biopac con la finalidad de adecuar el sistema para el nuevo ingreso y el nuevo tratamiento de las aguas residuales que vienen del tanque sedimentador. También podemos hablar de que el sector al tener un tratamiento adecuado pues vamos a disminuir olores en el lugar donde se encuentra la planta, va a haber mejor calidad de vida para la comunidad que está aledaña a la planta de tratamiento. Ellos también se ven beneficiados. Desarrollo Urbano y Sostenible con ETESO Música 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 Música